¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy no va a ser un video de maquillaje, hoy vamos a hacer la review de un producto que es este. Este es el Electric Makeup Brush Cleaner de Allora Looks. Es un lipeador de brochas eléctrico, es portable, automático y aparentemente nos va a hacer la vida muchísimo más fácil. Ok, este limpiador de brochas, el Electric Makeup Brush Cleaner, me lo regaló Juanito Bebé y lo compró por Amazon. Voy a buscar el link en cual lo compró para ponérselos en la cajita de descripciones y también cuánto costó porque de momento no tengo idea. Venía en esta cajita bien girly, bien bonita. En un postado te da como una serie de instrucciones muy rápidas, te dice que es un limpiador de brochas y no más. Pero dentro viene un instructivo, el cual vamos a seguir ahorita paso a paso, para tener una buena limpieza de nuestras brochas, no dañarlas y poner a prueba este producto. Este limpiador de brochas nos dice que en efecto, o sea tenemos que limpiar nuestras brochas cada que se necesite, pero que se recomienda pues alrededor de una vez cada dos semanas, una vez cada 15 días. Los métodos tradicionales de limpiar brochas son como muy laboriosos y muy desordenados y deja tu brocha inservible por unas 24 horas que es en lo que se tiene que secar. En teoría, con este limpiador de brochas, se supone que tu brocha queda limpia, seca y lista para usarse en 30 segundos. En la cajita, en el kit, me venía el aparatito que es el que gira con su basecita y tenemos aquí 13 diferentes cabecitas, que es para los diferentes grosores de las brochas. Eso es muy muy importante, ahorita vamos a ver por qué. Venía también un bowl que es donde vas a limpiar las brochitas, un cablecito micro USB que es para cargar este cosito, no es de baterías, es recargable. Y una brochita de regalo muy chile, por cierto, está muy muy linda, me gusta como para el rubro. Entonces, vamos a ver los pasos. Vamos a seleccionar la brocha que queramos limpiar. Voy a seleccionar esa brochita, que es la que uso para aplicar la base con mis clientas. Entonces, esta usualmente está sucia, ¿verdad? Porque aplicamos base. Entonces, seleccionamos la brocha que queremos lavar. Vamos a ver si el maquillaje es soluble en agua o no soluble. Esta evidentemente no es soluble porque es maquillaje. Ahora vamos a seleccionar el collar, le llaman ellos, que de las basecitas, el que mejor le quede, le tiene que quedar como justito. Yo voy a tomar este de aquí. Es que no se ve mucho porque son negros. Pero es este de aquí. Y al insertarlo, entra como que justito y está firme. No se mueve, no se cae. Esto es muy importante para que al momento de girarlo, aquí, al momento de que yo estoy aquí girando, haciendo toda esta acción y limpiadora, no esté bailando y no se va a decaer. Por ende, no se vaya a dañar la brochita. Y dice que por favor, revisemos que todo esté muy derechito. Cualquier desvío de la brocha puede causar un movimiento no deseado. En caso de que fuera algo diluible en agua, como por ejemplo sombras, lo que tenemos que hacer es que en el bowl le ponemos 4 mililitros de jabón, el de tu preferencia. Agregamos agua al bowl hasta que el agua llegue a la mitad de los pelitos de tu brocha. Entonces, tú harías esto y hasta que el agua llegue a la mitad, ahí está bien la medida. Para los que no son solubles en agua, tenemos que agregar de 10 a 20 mililitros de un limpiador de brochas, de un brush cleaner, que sean menos del largo de tus pelitos. Entonces, aquí yo tengo un limpiador de brochas y lo que voy a hacer es que lo voy a vaciar, bueno, no todo, evidentemente. Lo voy a vaciar un poquito en el bowl. No sé si está bien. Voy a ponerle solo un chorrito más. Entonces, lo que tengo que hacer es chopearlo aquí en este cosito suavemente, para que vaya como que absorbiendo el limpiador. Después de aquí lo que vamos a hacer es prenderlo aquí adentro del bowl, porque como ya está mojadito, este, va a empezar a soltar agüita. Unos, dice que, unos 10 segundos. Vamos a prenderlo durante 10 segundos y lo vamos a seguir chopeando con esto prendido. Y después vamos a dejarlo así aquí arribita unos 10 segundos, ya sin chopearlo, para que se seque. En caso de que no esté seco, lo volvemos a hacer girar, pero no debemos hacerlo girar más de 10 segundos seguidos. O sea, es de 10 segundos en 10 segundos, porque si no, puedes perder la forma de tu brochita, se puede maltratar. Entonces, vamos a ver. Ok, aquí algo tengo mal. ¿Vieron cómo empezó a hacerse así? ¿Algo estaba mal? Vamos a ver. Ok. Espero que lo esté viendo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Decía que reajustáramos. No está totalmente seca, solo está húmeda, pero sí está muy, muy seca. Sin embargo, no considero que esté muy, muy limpia. Déjenme leer otras dos instrucciones a ver si hice algo mal. Ya, leí mal. Como es uno no soluble en agua, tengo que estar remojando en el líquido en todo momento, entonces lo hice mal. Quiero que vean cómo está de sucia, limpia la brocha, para que podamos identificar juntos si se limpia. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, ahí va, otra vez. Voy a remojarlo un poquito. Y vamos a encender. Es que no se queda. No está mojada. Pero no está limpiando. Pero, oigan, es que no se le cae nada. Evidentemente, el líquido está de diferente color. Sí se le cayó algo de maquillaje. Pero no... No todo. Voy a intentarlo con una brochita angular. Y con el otro método, el de agua con jabón. Ok, aquí tengo agüita. Y agarro un poquito más. A lo mejor me falta agua. Voy a usar este de Palmolive. Es muy bueno. Un buen chorrito le aventé. Ah, ok. Pues es el mismo paso. Entonces, chopeamos. Uno, dos, tres. ¡Uh! Ok, sale. Uno, dos, tres. Ok. Uno, dos, tres, nueve, diez. Parece capuchino esto. Y está totalmente seca. Vamos a intentarlo con otra. Vean la brochita. Está como color naranjita. Ya le pusimos su cabecita, que es la de cinco milímetros. Lo pusimos en el coso. Vamos a limpiar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco veces. Esto está mal para empezar porque es mucha agua para la brochita. No habría de cubrir toda la brochita. Pero ya tenemos el agua aquí. ¿Sale? Ahí va. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vean esto. Está blanca. Oigan, yo recuerdo haber visto un video de Jeffree Star con Lavaline donde probaron un producto muy similar a este. No recuerdo si era este mismo. Y dijeron que no es cierto, que no limpiaba, que les destruía sus brochas. Pero no es cierto. Para la prueba final, que va a ser nuevamente esta misma de la base de maquillaje. Veanla muy, muy bien. Está su silla. No es la brocha más limpia del universo. Tiré el agua pasada y traje agua nueva o limpia. Y vamos a agregarle un poquito de jabón. Ya me di cuenta que el pasado fue mucho, entonces... Ahí. La ponemos en el coso. Y vamos a ver. Ok, chopeamos. Una, dos... Oigan, es que sí, como que era el limpiador, vean. Ya se está ahí quitando la basecita. Y sale. Una, dos, tres. ¿Están viendo? Miren, o sea, no me van a dejar mentir. Y esto está... Cañón. Veanla. Está... Yo creo que 95% seca. Se siente un poquito húmeda. Pero no, algo así como que exagerado. En lo que lavas otra ya se secó. Y una vez que acomodas como que las brochitas, que la peinas nuevamente, vuelve a su forma. No pierden la forma. Oigan, qué padre producto. No sabía que existía. O sea, no, sí sabía que existía. No sabía que funcionaba, mejor dicho. Neta, les voy a ser bien sincera. Este producto se ganó un lugar muy, muy especial en mi corazón. Porque yo me tardo toda una tarde lavando mis brochas. Toda, toda una tarde. Y es, déjala secar para el día siguiente para que puedan estar utilizables, ¿no? Porque si no están empapadísimas. Y sí, en 30 segundos quedan tus brochas listas para usar nuevamente. Del 1 al 10 yo le voy a dar un 10. Entonces, la neta, se lo merece. Al principio dije que sí, no va a jalar porque no estaba funcionando con el limpiador de brochas. Pero a lo mejor el limpiador de brochas no es lo suficientemente fuerte como para arrancar la base de maquillaje de una brocha. Y un jabón que corta la grasa de los ateles, pues a lo mejor te ayuda un poquito más. No sé. No sé qué pasó ahí. No sé si a lo mejor era muy poquito producto y no lo estaba remojando bien. Pero bueno. Ya vieron aquí el cappuccino. O sea, esto no miente. Vieron las brochas todo el tiempo real. ¿Qué les puedo decir? Es muy, muy buen producto. No olviden revisar la cajita de descripciones para que vean la información de dónde se adquirió este producto. Es este. No dudo que haya productos muy, muy parecidos a este. Pero es este el que funciona. Es este. Si les gustó este video no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi web. En Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Oigan, Liz del futuro aquí. Estaba, obviamente seguí jugando con el producto esto y estaba tratando como que de ver si a lo mejor algunas brochas no funcionaban. Y me acabo de dar cuenta que brochitas muy, muy planas, como por ejemplo alguna para los labios, para las cejas, las que son muy pequeñas y muy planas, esas de plano no las va a limpiar. Y les voy a explicar por qué. O sea, mi lógica detrás de esto es lo siguiente. Para limpiar una brocha, lo que hace es que se abre, ¿verdad? Y está girando. Este, este, este giro y esta centrifugación está haciendo como que se tallen los pelitos. Entonces, al ser una brocha tan pequeña, tan pegadita y que de plano es muy plana, pues no se va a abrir. Entonces no va a entrar el producto y no va a haber esa fricción. Entonces, las únicas brochas con las cuales yo creo que puede haber problemas son las para maquillar los labios, las angulares para cejas o delineados. Y pues las muy, muy planas, tipo estas, por ejemplo, que yo las uso para las correcciones, para mezclar bases. Estas son las únicas que tendríamos que lavar a mano, creo yo. Pero, de igual manera, al ser planas y sintéticas, estas secan demasiado rápido. Y no perderías tanto tiempo. Solo para que lo tengan en cuenta. Me parece importante regresar y compartirles esta información.